La saga Gears of War es todo un referente dentro de los videojuegos de acción. Desde su llegada a Xbox 360, Gears of War se convirtió en un juego de obligada compra, así como un icono para las consolas de Microsoft. Y es que estamos ante una serie de títulos de acción frenética con gráficos impresionantes y una trama a la altura para redondear una obra que ya forma parte de la historia de los videojuegos. Por este motivo, muchos jugadores amantes de la saga Gears se preguntan a qué pueden jugar que les aporte sensaciones parecidas a las de su título favorito. Y por eso estamos aquí, para traer un top 7 de juegos parecidos a Gears of War. Aprovecho para hacer la advertencia que siempre hago en mis tops. Pueden ser juegos que se hayan estrenado después o antes que Gears. La idea es tener títulos de corte similar, bien por su ambientación, sus sensaciones o sus mecánicas. No demos más rodeos. Intro y... Comenzamos. Comienzo este top de juegos parecidos a Gears of War con Vanquish. Una de las obras magnas de Platinum Games, desarrolladora de otros títulos como Bayonetta. En este juego encarnamos a Sam Gideon, un soldado macarra que quiere defender la estación espacial Providence del ataque de un ejército extremista ruso. Todo tiene un ambiente futurista y las grandes dosis de disparos y acción no faltarán en ningún momento. Se trata de un título al que muchos jugadores tienen cariño y una experiencia que, aunque algo breve, marca como pocas. Earth Defense Force 4.1 se cuela en este top de juegos parecidos a Gears of War por diferentes motivos. Un ambiente futurista, criaturas realmente espeluznantes de gran tamaño y... disparos. Muchos disparos. Si bien tiene un corte más desenfadado respecto a Gears of War y su sistema de coberturas no sigue el uso de parapetos para cubrirnos, disfrutaréis mucho de Earth Defense Force 4.1 si buscáis acción sin límites y combates contra engendros. Me vais a permitir que cuele una pequeña joyita indie dentro de este listado. Y es que en Earth Wars no tardamos en ver su parecido a Gears of War, una brigada de soldados superciclados en medio de un ambiente futurista que van a dar una buena dosis de plomo a diferentes criaturas. En la piel de las brigadas conocidas como Anti recorreremos Estados Unidos desde Nueva York hasta Alaska para eliminar a una poderosa raza alienígena conocida como EVE. Sí, es un título de acción lateral por lo que sus mecánicas no son las mismas que Gears, pero por ambientación se merecía un puesto en este top. No podía dejar fuera de este listado a The Division 2, ya que por su ambientación en un mundo devastado y su genial sistema de disparo y cobertura, proporcionará esa gratificante sensación que nos dan los Gears. Por supuesto, existen diferencias. En The Division 2 hay varios elementos RPG y los enemigos son facciones humanas con diferentes propósitos que distan de los clásicos locus de la saga Gears. Pero en cuanto a sensaciones jugables, es una gran apuesta. Warhammer 40,000 Space Marine es, con total probabilidad, el título más inspirado en Gears of War de esta lista. Y es que con este juego disfrutamos de un enfoque distinto para la serie Warhammer, el de la acción pura y dura. Y no tardamos en ver esa clara inspiración en Gears of War. Aquí prima la acción, poniéndonos en la piel de Titus, ultramarine que liderará las batallas contra los orcos. Así que coge tu arma y empieza a disparar a todo lo que se mueva. Se nota que Outriders tiene pinceladas de Gears of War porque, entre otras cosas, su estudio responsable, People Can Fly, trabajó junto a Epic para dar forma a Gears of War Judgment. Sin embargo, en Outriders también cobran relevancia elementos del rol, donde nos ponemos en la piel de unos soldados encargados de liderar el asentamiento de la humanidad en otros planetas, ya que la Tierra empieza a volverse inhabitable. Sin embargo, una tormenta eléctrica arrasa con todo y despertamos 30 años después para defendernos de diferentes criaturas que han asediado con lo que quedaba. Todo ello en una trama en la que pueden participar de uno a tres jugadores. Cierro este top de juegos parecidos a Gears of War con Binary Domain. Recuerdo que cuando probé este título de SEGA en Xbox 360 me sorprendió la fluidez y la forma de engancharme con acción, acción y más acción. Aquí lucharemos contra robots que se han revelado contra los humanos y han tomado el control del planeta. Por su sistema de cobertura, sus increíbles momentos de acción y las sensaciones que deja mientras lo jugamos, considero a Binary Domain el juego más recomendable si buscáis algo parecido a Gears of War. ¿Habéis probado este título? Y el resto del top. ¿Consideráis que hay alguna otra obra que merezca estar aquí? Pues contádmelo todo en los comentarios para poder crear una buena lista con la que encontrar más juegos parecidos a Gears of War. Por cierto, ya estoy preparando mi próximo top. ¿Queréis saber cuál será? Pues dadle al botón de suscribirse y seréis los primeros en enteraros. Y si tenéis sugerencias de algún otro top que os gustaría ver, también estoy abierto a ellas, así que comentad.